¡Se acabó! ¡Fuevera completa! ¡Desafío probado lo hicieron ustedes! ¡Sus sencillas lenguas! ¡Sus formidables labios! ¡Lo hicieron, lo hicieron! ¡Claro que sí, Fuevera! ¡Bien Anchorena, bien Anchorena! ¡La imaginación fue perfecta! ¡Lo han hecho, chicos, lo han hecho, chicos! ¡Sáquense la presión! ¡Sáquense la presión! ¡Sáquense la presión! ¡Por favor, respeten!